Bueno, estábamos trabajando, todo normal. Había una persona aquí, afuera, de negocio, entonces no se dejaron pasar. Supuestamente ellos estaban en discusión y cargaban a una menor, entonces se le avisó a la inseguridad que no lo dejara pasar para que no armaran líos dentro del negocio. Entonces, el muchacho ya la noche anterior, la persona que supuestamente tiró la bomba había dicho este negocio, lo cerramos nosotros. Como que ellos, tú sabes, ya ellos tenían como un conflicto. Entonces, cuando no se dejaron pasar, ellos estaban ahí en la puerta. Entonces, ahí di que se paró y tiró la bomba para adentro. El negocio estaba lleno y todo. Hubieron una cuanta gente que se pusieron malas, yo misma, yo paré ahí siglo XXI. Entonces, se pidieron, se pidió un dinero que yo tenía debajo de la caja. Se perdió, todas las cuentas se pidieron. Rompieron una cuanta cosa y eso fue un desastre. ¿Y cuánto andan tomando en cuenta las cuentas? De 180 mil a 200 mil pesos. ¿Y el aspecto de esas personas que exigían la entrada de esa menor? ¿Y cómo eran? ¿Eran policías lo que tomando en cuenta? ¿Eran que tomaste el pacto que se utilizaron por la policía? No, eran personas normales. ¿Y entonces, qué le piden ustedes? Bueno, tienen que pagar los daños. Que se haga justicia. Porque nosotros mismos nos vamos a querellar con eso. Que investiguen el caso. ¿Cómo se llama? Rumba VIP. Sí, precisamente, nosotros estamos investigando. Ya ordenamos la investigación para ver qué nos arroja. Porque, verdaderamente, si es un artefacto de nosotros, la policía no debe tenerlo, nadie. Somos nosotros que usamos ese tipo de artefactos. Y de lo contrario, vamos a ver qué nos arroja la investigación para tomar las medidas pertinentes. ¡Gracias! ¡Gracias!